Sociología y tecnología, aquí Hermosillo, Sonora. Pues señores, el tema que quiero abordar hoy, pues creo que es importante y nos corresponde a todos, ¿no? Viene la situación de la alianza como un tsunami destructivo, hay que estar alerta. Si verdaderamente queremos ayudar a Sonora, a las comunidades, al pueblo, a la gente, a nosotros, a nuestros hijos, todo, pues necesitamos estar en alerta, ¿no? Esta alianza estratégica que va a llegar en cuestión electoral con muy bonitos colores, y viene todo un poder económico atrás, todo un grupo económico fuertísimo, que realmente, pues, lo único que esta gente, no nos podemos olvidar del pasado tampoco, de lo que es gasolina, corrupción, Lozoya, Rosario Robles, Collado, todas las empresas estratégicas, los diputados que firmaron el pacto muy felizmente por México, mucha arrogancia de ellos, mucha prepotencia sin sentido común y sentido social de la desigualdad del país. Entonces, veo yo que es el momento, es un momento muy importante que todos, para México, para Sonora, pues estar alerta en la cuestión de esta alianza que se formó en México a través de partidos, de partidos, va a ser una alianza que vaya destructiva, pues, no les importa, no saben lo que es el poder, el poder lo quieren para lavarse, nada más las manos de poder, nada es todo lo que necesitan estas gentes, ¿no? Entonces, no, no, van a llegar sin límites, la prensa ya la estamos viendo, cómo están manejando la política de la salud, todos los grandes periodistas y orgánicos y críticos, orgánicos y analistas en los programas, no salen de las 3.500 vacunas que llegaron hace un mes, el día 20 de diciembre, no han aceptado la organización, cómo se está haciendo. Entonces, a lo que voy, que ese tipo de información va a ser una información muy manipulada, muy controlada, con mucha difamación, con mucha calumnia, entonces hay que estar muy alerta a todos, porque va a ser durísimo esto, va a ser el grupo, los dueños de empresarios de estos partidos y políticos, los patrones, ahora sí que los patrones de ellos, van a buscar la forma de tratar de regresar al pasado, tenemos que estar, no permitir en ningún momento regresar al pasado, ya vimos todo lo que sucedió, ahí está actualmente el apoyo que se le está dando a la tercera edad, que es admirable, yo admiro, yo soy sociólogo, admiro mucho cómo el gobierno, por ejemplo, en el caso de Sonora, Hermosillo, 42.000 gente de la tercera edad reciben sus derechos legales, porque gente que ya pagó impuestos, su pensión, ese tipo de gente, pues son núcleos familiares, son ahora sí que los pilares morales, no económicos, los pilares morales de una familia, son los tejidos sociales, buscar la forma de recuperarlos, entonces, no podemos permitir, definitivamente, no podemos permitir que vuelva el pasado, el pasado, ahí está el caso de la gasolina, del dólar, de infinidades de corrupciones, por todos lados, no hablo más de corrupción, porque ya aburre uno, pero la realidad es que está tremendo, creo yo que es el momento, es el momento para redoblar esfuerzo todo, y esa alianza, que va a llegar como tsunami destructivo, a la sociedad mexicana en sí, pues hay que estar con mucha alerta, no debemos de permitir por ningún motivo que regrese, ese tipo de gente, ese tipo de políticos, orgánicos, políticos oportunistas, políticos corruptos, y políticos sin sentido social, totalmente todo por el poder, el dinero, como dice el presidente, son unos reverendos, irrespetables hombres, que no pierden la respetabilidad, pero son unos corruptazos, están envueltos en, finamente, pues mantiense, para encubrirse, ¿no? Entonces, no debemos de permitir, esa alianza, está mal, yo no le veo futuro, pero de todas maneras, la desinformación, va a estar, de una forma, por todos lados, van a manipular la información, a su antojo, tienen el poder económico, y pues, todos nosotros, hay que sostenernos, nuestros valores, de seguir apoyando, un cambio total, de régimen, ahí están los fideicomisos, las, estas, oficinas, autónomas, los organismos autónomos, con unos soldados, de 300 mil pesos, intocables, no, 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 es tremendo esto, ¿no? Entonces, debemos estar alerta, si verdaderamente queremos, ayudar a México, y queremos a México, necesitamos estar alerta, por este, alianza que se viene, y que va a llegar, a destruir, a destruir, lo gran ganado, para recuperar lo pasado, ok, José Robles, Lenares, Sociología y Tecnología, bye, adiós.